Funcionarios de la Dirección Regional Brunca de Inadeco realizaron la visita de inspección del proyecto Construcción de Canchas de Fútbol y Oficina Deportiva. El proyecto es financiado por la institución a la Asociación de Desarrollo Específica Promejora de Tres Ríos de Volcán de Buenos Aires. Para esta obra se destinaron 63 millones de colones aproximadamente. El proyecto se encuentra en las primeras semanas de ejecución, en las cuales se hizo la nivelación del terreno, obras preliminares y la excavación de zanjas para la instalación del sistema de drenaje. Esta etapa muestra un avance de un 90%. Posteriormente se realizará el cerramiento perimetral con malla, la construcción de la oficina y el ensacatado de la cancha.